Que volvemos de nuevo con este señor, porque está fuerte, es que lo último, ya sentencian a dos años de pena suspendida a Mantequilla. Cuéntanos, Villa. Ya cayó la sentencia, ya le encantaron a Mantequilla. Por parte del Tribunal Colegiado de Monteplata, así que Wilson, Wilkin, perdón, García Peguero, alias Mantequilla, fue condenado a dos años y ocho meses de pena suspendida por abuso de confianza, mientras que los cuarenta querellantes van a indemnización. La pena suspendida se refiere a que la condena impuesta no se ejecutará tal cual por un tiempo determinado, siempre y cuando se cumpla con algunas reglas. Si tenemos declaraciones, vamos a verlo. Dios hizo su voluntad, Dios hizo su voluntad. Conforme con la voluntad de Dios. ¿Y qué tú piensas de toda esa gente que tiene ese dinero que tú le tomaste? Bueno, Dios hizo su voluntad. Y es que como pudieron ver, ahí está nuestro clido Mantequilla, en donde continuamos hablando de eso. En este caso, como mencionaba la nota y pudimos ver las declaraciones, es que la pena se refiere a la condena impuesta, que no se va a ejecutar tal cual como ya está planteado por un tiempo determinado, pero depende de si cumple algunas reglas. Y volvemos de nuevo a lo que estábamos hablando. Cuando recuerden que sí hubieron sus estafas, está lo que es la pena y en la ley está lo que cabe tu pena en cuanto a ese tipo de actos. Pero en el otro ámbito, que lo querían culpar por engaño y entre otras cosas, yo siempre lo recalcaba y siempre lo voy a recalcar. Le decía que él no obligó a nadie a invertir. En ningún momento utilizó papel, un contrato, una firma para, o sea, que era seguro, el que te iba a multiplicar o que te iba a dar de más. O sea, no hubo nada de eso, era como clandestino. O sea, usted va clandestinamente como los jugadores de números que están en la esquina. Tú vas normalmente, mira, el flan está funcionando, como que yo tengo un amigo, préstame, está así bien clandestino. Mira, préstame tanto. No estoy en impuesto interno, no estoy en nada, pero yo tengo mi dinero, me mandan tanto y yo, mi tiempo libre, yo te presto. ¿Verdad? Y sin interés o con interés. Entonces era así, era tipo un hombre clandestino que tenía pues su gurú, una gente inteligente, tiene buena labia o cotorra, como decimos coloquialmente, para convencer. Él puede ser mercadólogo, déjame y te digo, encargado de ventas porque la tiene. Y por ende, es un método de persuasión hacia la otra persona y al utilizar unos cuantos de que corrieran la voz de que sí, de verdad, manito, él resuelve, él hace esto, te multiplica más. Pues no se dejaron enganchar, pero en ningún momento él te obligó a ti a ir a donde él estaba, en este lugar que tiene en su oficina, bien en privada. Y tampoco te puso, mira, tiene que firmarme tanto, firmame aquí, yo te lo voy a dar en un periodo de tiempo. No, no hubo nada de eso. O sea, usted es totalmente responsable de que usted le dio ese dinero. Ahora bien, no minimizamos lo que hablábamos de que estafa es estafa. Eso no se quita. O sea, usted es una gente que no tiene conocimiento, personas que tienen necesidades, que mayormente eran los que iban, o que ya le venían un sueño, o que tenían un proyecto, o personas desesperadas que quieren el dinero rápido. ¿Ustedes saben esta gente que creen que todo es por arte de magia? Y yo les decía que si el dinero se conseguiría tan fácil, pues no estuviéramos trabajando, todo estuviéramos bien, nadie se fuera por México, ni por Guatemala, ni por ninguna parte. O sea, eso hay que ser un poquito lógico y no hay que ser experto en la materia para darnos cuenta de ello y tener un poquito de conocimiento en esta parte. Por ende, esa situación a lo que pasaba con Mantequilla ya, pues se le cayó el juego porque varias personas ya, pues inició todo lo que fue la trifulca, de personas que no le pagaban, de periodo de tiempo, después del show multitudinario, la gira mundial, nacional que él hizo por todos los lugares, por todos los pueblos, de que invirtiendo y que le duplicaba el dinero. Pero llegó a su fin con lo que fue el apresamiento, pero realmente se sabía que él no iba a durar tanto, porque lo que le mencionaba, no había otro tipo de cuartada por la cual mantenerlo a él ahí. O sea, no tuvo que, no tuvo una empresa, un negocio grande, una persona como de mucha influencia, de que para tenerlo más tiempo, o sea, fue suspendida bajo fianza, todo eso se veía venir, yo lo decía, porque realmente no mató a nadie, ni nada, nada más lo que hubo fue, esa estafa, quien a la persona que le prometió es, y ya por ende, como tiene todo el peso de la ley, y está dentro de las leyes de nuestro país, lo que es la estafa, pues usted tiene su periodo de tiempo dentro de la cárcel, pero manado, o sea, no hizo manado. O sea, no tuvo otro cargo por el cual debería de durar más tiempo. Ahora bien, si lo continúa haciendo y le agrega otras cosas, ya hizo otro 500, como decimos aquí. Ya hay otro proceso que se debe de seguir, otra medida, pero vamos a ver qué va a pasar si se va a juntar con el hermano y van a salir con otro negocio, o qué situación va a seguir con Mantequilla luego de esto. Bueno, Mantequilla, Mantequilla, eso es libertad, él va a salir libre, Villalona. Él está libre, pero como dice la condena, es una condena suspendida, o sea, él está condenado, o sea, está condenado, no se la quita, ni se la despinta, ni con cloro, pero está libre, por así decirlo, para que pueda hacer su vida normal, pero si incurre en alguna idea de la ilegalidad, entonces pues prepárense que lo vamos a ver. A Mantequilla, es como una advertencia. Exactamente. No, mira, Mantequilla, Mantequilla, se pudiera decir que Mantequilla fue, ese es importante de la migración por la Vuelta de México, porque después de ahí fue que la gente empezó a ir, sí, claro, la gente desesperó que Mantequilla era la única salvación, al Mantequilla cae el preso, y liquidarse con, liquidarse con un par de pesos, entonces la gente lo que hizo fue que empezó a emigrar a los Estados Unidos, y fue la Vuelta de México, después de eso fue que explotó la Vuelta de México, el problema con Mantequilla fue que él nos reveló, si él hubiese revelado la fórmula, y dice, mira, así es que yo duplico el dinero, bolsa de valores, podía ser, ¿verdad? O sea, qué sé yo, Goarby, la moneda ETA, el Bitcoin, si hubiese dicho, ¿cómo era que él lo hacía? Quizá la cosa hubiese sido un poquito más, pero que él no decía, no sé, sabía, era un tabú, me entregaste 200 mil, tendría un millón. Entonces, ¿qué fórmula, fórmula de qué? Porque ni Albert Einstein tenía esa fórmula de duplique el dinero, y fue el tipo muy inteligente, que sí que hay, que existió por lo menos en la época pasada, en el siglo pasado, entonces, dígame usted, ¿cómo era que él lo hacía? Es claro que sí que uno conoce esa fórmula, como vuelve a repitar, está la bolsa de valores, el trading, el Bitcoin, pero debiste de decirlo, porque eso que tú sabes, lo sabe mucha gente, pero que tú te detecten un tabú con eso, un tabú tenía él con eso, entonces, hay muchas fórmulas, se sabe, para duplicar el dinero, pero él no quiso decirlo, y creo que eso fue lo que más lo interrogó a él, en ese aspecto, de él no querer decir cómo era que lo hacía, y cuando empezó a desaparecerse el dinero de la persona, que no sé cómo fue, que empezó de repente a desaparecerse, supuestamente le empezaron a congelar la cuenta, un problema, creo que se puso demasiado en ese proyecto, porque hay gente que todavía lo hace, hacen ese tipo de negocio, de fantasma, y siempre hay gente que se termina cayendo en eso, porque el dominicano, el dominicano tiene esa mala maña de que busca de un palo, y se lo está inventando a él, ese es el problema, aquí todo el mundo quiere un palo, aquí todo el mundo tiene un proyecto, aquí todo el mundo siempre se está inventando algo, para salir para adelante, para generar ingresos rápidos, sin trabajar, sin esforzarse. ¿Qué pasa? Que dominicano tenemos la mente, queremos la cosa ya, y cuando es dinero, algo rápido, tú me dices a mí que, por ejemplo, que tú no me tienes que poner la foto tuya, y te dan 500, tú baila, pones, para dar mejor 500, tú baila, pones, por eso es que es fácil, y todavía, por más que tú le enseñes a la gente, con los numerólogos, con muchísimas cosas, exactamente, no se le entra, entonces, por ende, es que van a seguir surgiendo más gente, ahorita, además de mantequilla, viene mayonesa, viene cachú, aparecen más gente por ahí, y lo mismo, y la gente va a seguir en lo mismo, engañándose y engañándose, y a eso es a lo que yo voy, ahorita, van a hacer una ley, que ya no van a poder más con la gente, van a decir, si usted metió su dinero, se jodió usted, porque es que no podemos estar educando tanto. Eso es lo que tienen que hacer, ya, olvidarse de gente, si usted invirtió su dinero, y lo puso en manos de ese hombre, y es que usted está viendo lo que hay, entonces, la justicia, si no tiene algo escrito a mano, algo que pruebe, que usted tenga validez, no pueden hacer nada, lamentablemente, porque usted fue por voluntad propia, hacer esas cosas, ahora si hay un papel, que usted firmó con fechas, sellos, firma suya, y firma de él, que él en un periodo de tiempo, yo mencionaba que le iba a dar dinero, no te lo da, ya, y si usted puede ir regal, si entrállale eso a la justicia, y decirle, mira, aquí está, yo firmé tal día, pero si no hay esto. Vieron los recibos raros, yo creo que escrito. Una factura esa de los chinos. Ay, Dios mío, señores, este país es lo último, señores, pero nada, sale mantequilla, vamos a ver qué pasa, de ahora para adelante, volverá a él de nuevo con una forma de nuevo. ¿Qué tú cremilla? Está preso, si vuelve de nuevo, con él. Claro, claro, que haga política, eso es lo que le gusta. Con el hermano. Sí, que apiren a un cargo político, aunque no vayan a ganar. La gente tiene que saber que ese tipo de cosas, cuando le venden a uno, dicen que van a tener dinero rápido, porque ya hemos pasado por esto, y lo hemos repetido hasta la saciedad, cuando estalló el caso Telefree, cuando, en estos días creo que fue que Nuria reveló un caso de una gente que compraron una propiedad, de no sé, o que le invitaron el Bitcoin, entonces tipo, también se liquidó con esos cuartos, estaba en Dubai gozándoselo. Entonces, go-arbi, entonces, sí, 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 entonces, señores, vamos a aprender, señores, cuando ustedes digan, ah, que los cuartos, que nos van a duplicar, que nos van a aumentar rendimiento, un compañero aquí, que perdió un solar, ay, mi madre, de lo de aquí, que, ay, mi madre, de todo sé, entonces, vamos a coger cabeza, mentira, la verdad, compañero, nada, vamos a comer cabeza, la gente, vamos a coger cabeza, porque de verdad, señores, nos van a seguir, van a seguir vendiendo, van a seguir vendiéndole a la gente, oiga, 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 el aliento de él, que es un poco, usted dijo, el, el, el ciclo, David, se perdió, pero mire, mi madre, ay, mi madre, vamos a mantener alerta, a ver qué va a pasar con mantequilla y todos sus textos.